Música 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 ¿Qué bueno Aranza? Presenta-te y ¿qué nos tienes preparado? ¿Qué nos tienes preparado de Aranza? Ah... Esto es un... Aranza, quiero hablar sobre el amor, chicos ¿Qué podemos decir sobre el amor? ¿Quiere empezar? Venga, va, David, ¿tú? ¿Qué tienes ganas de hablar? ¡Que es maravilloso! El amor es maravilloso, chicos Es un punto, ¿eh? A su favor Y te voy a preguntar algo ¿Qué opinas sobre el amor? ¿Qué hace falta para que esas dos personas estén enamoradas? ¿Qué es lo primordial en el amor? La confianza ¿Y qué más? ¿Qué confía en ti la pareja? Bueno... Yo le voy a... Desde 28 años, ya estoy acostumbrado La confianza que tú has dicho y el respeto en la pareja Si hay confianza y el respeto en el amor, chicos Todo va a ir muy bien ¿A que sí? Bueno, Marina Ana va a decir Marina algo A ver, ¿qué opina Marina? ¿Qué opinas del amor, Marina? ¿Qué opinas del amor, Marina? Bueno, Ana, ¿opina que el amor es bonito? Sí, es adicional, maravilloso, grande, enorme ¿Todas las palabras del mundo? ¿Has dicho Ana? Sí, yo no he dicho nada ¿Has dicho Ana? ¿Quién es hecho Ana? ¿Ha dicho Ana o no ha dicho Ana? Sí, ha dicho Ana Bueno, lo veremos en el vídeo Me he callado y he dicho, bueno, voy a continuar igual Yo no he dicho Ana, pero bueno, luego lo veremos en el vídeo ¿Lo ha dicho? Se ha equivocado, pero es normal Bueno, vamos a ver, ¿qué opina Arantxa? Yo opino que el amor es bonito Así que no seáis infiel, porque nadie queremos de aquí que sufráis ninguno de vosotros Ya sufrí Porque en el amor no se sufre He sufrido, pero no se sufre Yo he sufrido, he llorado y la verdad es que se pasa muy mal Bueno, yo también, pero ya hablaré después Sergio, ¿qué nos dice Sergio, nuestro amigo Sergio? Porque aquí básicamente dicen todo lo mismo Yo tengo opiniones diferentes Así que vamos, ¿qué dirás Sergio? Pues el amor es bonito, hay que aprovecharlo Y no ser infiel como algunas personas de aquí Y eso, espera, ¿eso a qué viene? Hombre, vosotros sois infieles todos ¿Y tú no? Perdona, tú te has acostado a ver El ser humano, según dicen los estudios, el ser humano es infiel de naturaleza Yo no lo creo Porque cuando quieres a alguien, es que, ¿qué vale, no? Que vale estar con alguien y te vas a un 4 o 5 ¿Eso de qué sirve? Si con lo que haces, de una noche lo puedes hacer con tu novio todos los días Claro O con tu novio, dependiendo de la sexualidad que tengas Cuando tú quieres a una pareja, no te das un pico o un beso con otra pareja Bueno, aquí en la izquierda no la sacamos, por favor No la saco, yo le digo Sí, yo me di un pico, yo me di un pico con Ana y no soy pareja Pero el respeto, sobre todo, se tiene que tener Los picos, los picos, como dice Ana, no significan nada El pico no No Pero dos o tres Es mejor que te le haya dado un pico que no le va a borrar la lengua en el chocho Ya sé, vamos Vamos, entonces te hubieras comido en las babas de otra y en el líquido de otra La pregunta es, y si no hubiera... Va a devolver, chicos, va a devolver La pregunta es, y si lo hubiera dicho yo, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera dejado? No ¿Quién sabe? Porque en el amor... ¿Se pueden perdonar muchas cosas? ¿Quién sabe? Las conversaciones las tengo yo Bueno, pero dejamos el tema y voy a hablar yo, ¿no? Sí, tú hablas mucho dentro o para afuera O sea, de fuera para adentro ¿Para adentro, dentro o para afuera? ¿Esto qué es? A ver, explícame Porque yo considero que el amor, aparte de que ya lo he dicho, es excepcional El amor... Yo considero... Yo considero... Déjame hablar Déjame hablar Es que habla mucho Bueno, da igual, pero yo nunca me callo No me callo ni bajo el agua Ni chupando chochos Ni chupando chochos, ¿eh? Estoy así... ¿Cosa? ¿Está bien? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Ves? Eso se puede, ¿no? Bueno, pues... Yo creo, y bajo mi experiencia Diré lo que he dicho antes en el otro día Y cuando amas a alguien y quieres a alguien Lo primero que vas a... No vas a pensar ni en dejarlo Porque... No se piensa Bueno, yo lo he pensado, pero... A ver, yo... Yo pensé una vez en toda mi vida en dejar a alguien Pero no tuve el valor Porque yo cuando... Lo mismo que he dicho antes Cuando quieres a alguien lo dejas a nadie Claro Yo la iba a dejar simplemente y os lo voy a contar aquí Adelante de todos La iba a dejar para ver si las cosas cambiaban Que veía que se me subía mucho a la espalda Pero es que no tuve el valor tampoco de dejar a nadie Porque no soy de las personas que hacen daño Yo he tenido una vida pasada No lo voy a negar He sido un cabra loca Tampoco lo negaré Pero... Yo he estado con una persona Aprendí lo que era el amor Lo que es amar Y no lo volvería a hacer No volvería a pasar nunca en la vida más Lo que pasa es que he tenido mala suerte ¿Verdad? Exacto Yo también he tenido un pasado muy malo Oculto, eh He sufrido y llorado muchísimo por personas Necesita más que no te escuchan aquí Que he llorado y he sufrido por X personas Me parece a mí que aquí todo el mundo ha llorado por amor ¿Han llorado por amor, chicos? Sí Sí Yo sí No lo negaré, eh Y da igual que la gente que vosotros penséis Mariquita, maricón, bujarra, me da igual, eh Las personas que lloran son más fuertes todavía ¿O no lo sabíais? Y que de verdad sienten por eso Que no ha llorado es ella Bueno ¿No has llorado? ¿Sabes por qué? Porque soy el primer novio Es algo interesante, un dato interesante El primer novio Yo era el tercero, pero aquí en todo el mundo se ha desvirgado menos yo Y yo me he desvirgado a los quinta años Se han desvirgado entre ellos Yo soy de tu tercera La quinta, ¿no? A tu quinto plato Bueno, David ¿Cuánto perdiste la virginidad? A los doce Oh ¿A los doce años? Y a esa época aún estaba jugando con la pelota ¿Y ahora es Barbies? Y yo los huevos de agua Bueno, responde Clara No se acuerda ni a ella No se acuerda ni él cuando le dio la virginidad A los diecisiete ¿Cuántos años perdió la virginidad a mí? Bueno, Marina Pregunta picantona Bueno, Marina no responde ¡Tres años! Cuenta Tiene veinte Tiene veinte Cuenta ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¡Veintiséis! ¿Tienes veintiséis? Sí Bueno, pues Seguro que sí Bueno, desde cumpleaños ¿Quién tiendes? Seguro que es del noventa y uno Pues del noventa y uno Pues del noventa y uno Yo tenía nueve Que es del noventa y uno Que es del noventa y uno Bueno, pues Tiene veintiséis Tarde tres años y medio Que fue la sabés ¡Ja ja 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 ja! Ya sabés Hacer matemática Aunque este No sabe Bueno, Arantxa La pregunta del millón ¿Y a la que todo el mundo lo quiere saber? ¿A qué edad perdiste tu virginidad? ¿A qué edad perdió su virginidad, Arantxa? A los 19 años. ¡A los 19 años! ¡Hostia! Yo de esa época ya estaba más peor. Bueno, Sergio. Y es que con otros no llega el punto, porque ya no me han puesto conocido. Es eso. Es las personas normales de hoy en día. Bueno, las de hoy en día no. Las que tienen algo de cabeza, de coco. Las que tienen el agua también. Pues eso. Las personas que son responsables y hacen esas cosas son las que se esperan a la persona indicada. No la han hecho la discoteca. Y yo no negaré que lo he hecho. Porque yo sí que lo he hecho. O sea, fue dejarme mi ex y a los dos meses fue mi cumpleaños. Y yo lo celebré bien. Luego me sentí culpable, pero lo celebré bien. Muy mal. Porque si tú eres una persona de mi ex. No. Bueno, pero es que la otra, Rocía. Pues yo también tenía que hacerlo. Ah, sí. Es otra cosa. Que de estar contando las pajas todos los días tampoco se puede. Bueno, ¿cuántas tú? Yo ya he dicho antes en el otro vídeo, me parece. Y ahora he dicho que las perdí a los 15 años. Llevo desde los 15 años y me parece que contar hasta ahora el día de San Vicente. Que no sé si aquí tenéis fiesta. Semana que viene el lunes. El segundo lunes de Pascua. Esta semana o la otra. Cumplo el aniversario de no sé cuántos años. Ya, 220. Y si no, ya no salen volando las cámaras. Pero yo le voy a la cantatrina. Porque vamos, me lo odia. Me parece a mí que vamos a ser hombres del tiempo. Pero no cambian este tema. Bueno, no vamos a cambiar este tema. Bueno. Sergio, ¿y tú? Yo qué. ¿Qué edad te has perdido la Virgenia aquí? A los 20. Creo que te la han perdido también. ¿Pero qué edad perdiste? ¿Con Luis o con Arantxa? Arantxa. ¡Se lo han pensado, señores! ¡Se lo acaba de pensar! ¡Dios, qué fuerte! Sé que con Luis ni mojaría. Porque directamente... ¿Qué papo? Porque te mira así. Te mira así. ¿Cómo te dirá? Si hasta a Sergio le da miedo incluso. O sea, se lo folla y le pone una bolsa en la cabeza, Luis. Porque vamos. Bueno, a ver. ¿Qué querías saber? Arantxa quería hablarnos, aparte del amor. Porque yo creo que le ha dejado claro que las personas que están enamoradas no hay que dejarlas. No puedes dejar a alguien y decir que te he dejado pero te sigo queriendo. No te sigo queriendo. Eso no es comible. No. Y te puedes enamorar, sí. Yo pienso que te puedes enamorar otra vez. Pero siempre está el primer amor, ¿no? Es una mentira. ¿Qué mentira has dicho? Es virgen. Es mentira. Miente. Es catalán. No sabía lo de las manos, ¿eh? Y ella también. Es como cuando te dices, te has tirado un pedo. Y te dicen, tiraste las manos y las tienes rojas. Aníbal y te miras. Aquí también se estila, ¿eh? Porque me lo tiene... Bueno, 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 bueno. Haciendo un pequeño inciso. Voy a cambiar un momento el tema. Y voy a contaros lo que nos ha pasado hoy en Tarragona. En Mercadona, ¿vale? Está muy decepcionado. Estoy muy decepcionado con el Mercadona de Cataluña, tío. Porque los Mercadona son todos iguales. Hoy he descubierto que no. Que las monas de aquí de Tarragona. Y he descubierto que no. Ahora sí. Que las monas de aquí de Tarragona son una tarta. No es nada de mona. Es una tarta con un morbo de chocolate y un pájaro, una gallina o un pajarillo. Rellenas de nata. Y a mí me ha dicho la chica. Sí, una mona de toda la vida. Un huevo y un pollo. Están buenas, pero... ¿De dónde se ha visto el pollo? Pues que nosotros, cuando decís que es lo de la mona, nos pensamos que es esta. No. Es una mona con una... ¿Tú has probado el pan quemado? Sí. Es como un bizcocho con un azúcar por encima. Pues aquello es como un bizcocho así. Es que yo en Mercadona nunca he visto. Con chocolate por encima y bolitas de colores. Es como un lazo en forma de lazo. Y rellenas de... O sea, por encima chocolate y el huevo en medio. Es el huevo kinder, ¿no? Sí. De la marca Cendado. Claro. Bueno, por eso... Está muy buena comprarla en todos los mercadonas. ¡Una, sí, señor! ¡Dicto de la marca Cendado! Eso mismo. Y que sea pan quemado, que están muy ricas gracias a este. Y si la mojas con chocolate... Ya ni te cuento. ¡Flipa! ¿Verdad? Tendré que ir a Castellón a comprar. La verdad es que están muy buenas. Yo consejo que... Sí, sí. Yo el martes cuando abran, porque en Castellón el lunes es mixta. Claro. El martes cuando abran, que empezaran a sacar las que sobran. Yo me voy a comprar ahí un regimiento... ¡Espíamela! 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 Están muy buenas. Porque son... Las sacan congeladas, y luego las descongelan en un momento. Y ya está. Bueno, ahora sí, Sergio, siéntate. Bueno, chicos, nos va a contar Arantxa el tema con su amiga. A ver. A ver. Mira la cámara, está allí. ¿Cuál es mi cámara? Aquella. ¿Aquella? Pues... Vale. Puedes ir mirando las cosas. Puedes ir mirando las cosas. A ver, mi pregunta es dónde estás mirando, Isabel. Bueno, te habla a ti. Habla más alto. Pero grita aquí hacia aire y no se... A ver, Isabel, escúchame bien. Yo quiero saber el porqué, si estás mirando este vídeo, el porqué me has bloqueado. Porque yo me levanto una mañana sin ningún motivo. Me bloqueas de la noche a la mañana. No entiendo nada. Yo sé que David te habrá dicho lo que sea porque seguramente estarías hablando con él. Pero mi pregunta es, ¿por qué me bloqueas a mí sin yo tener nada que ver en esa conversación? Porque quiero un motivo porque ya es la segunda vez que lo haces. Me parece muy bien que no confíes en mí por lo que haya pasado en el pasado. Pero el pasado es el pasado. Yo el pasado lo he olvidado. Cosa que tú creo que no. Mi pregunta es, ¿por qué sigues recordando el pasado cuando tú eres la primera que a mí me has dicho olvidemos el pasado? Y a la respuesta que ha hecho la pregunta a ella, ¿qué respondes? Lo probaremos en el polígrafo, ¿te atreves? Sí, sí. Y espero que sí. Bueno, a todo esto, me siento aludido porque he dicho mi nombre y yo me siento aludido. Sí. A ver, yo no le he hecho nada. Todo el mundo me parece, los aquí presentes menos Marina y David, que aún no me conocen de todo bien. ¿Saben cómo? Yo soy como soy. De momento es buena persona. Yo soy como soy y no voy a dejar de serlo. Por alguien que no me importa la verdad. Porque si me importaras de verdad, te daría por culo. Pero no me importas, no te doy. Vale. A todo esto. Eh, hostia, estás alentando la mente catalana, eh. Pero, ¿por el culo o cómo? No, no, no. Literalmente. Bueno, a lo siguiente, a lo siguiente, yo también voy a responder. Isabel, en ningún momento nadie te ha dicho aquí presente que te hayas o que te digan que te quieres acostar con Sergio. Si te quieres acostar con Sergio, solo tienes que decirlo. Te puedes llevar un no o un sí. Creo que es más conveniente que te llevaras un no. Pero yo no entiendo el por qué me ha bloqueado. A una hostia, pero no pudo mucho que la persona con la que te quieres acostarte te dé una hostia. A ver, me parece muy bien lo que estás diciendo. Pero mi pregunta es, si está hablando contigo y tú no dices eso, ¿por qué coño me tienen que bloquear? A mí que no pinto nada. No, no, no. Pero lo más fuerte de todo es que yo no le dije que se había acostado con Sergio. Ni que quisiera acostarse con Sergio. Lo más fuerte de todo es que habla mucho con Sergio. Y yo le dije, oye, aquí, eh, arancha es de Sergio, o Sergio es de arancha. No me acuerdo lo que le dije muy bien. A mí me bloquea, lo primero, que tampoco le falta respeto, ¿o no? No, eso no faltaba respeto a nadie. Pero él también lo ha bloqueado, ¿no? Espérate, espérate. Sí. No hagas spoiler. Sin saber el por qué. Yo lo sé. Y es que aquella no se calla. Es que estoy, que no va a hacer spoiler. Explica, explica, explica. Es interesante. Yo, evidentemente, Sergio y Arancha son mis amigos y yo les paso la conversación. Pero lo más fuerte de todo es que a Sergio le dice que todo el mundo piensa que se ha acostado, que quisiera acostarse con Sergio y los bloquea a todos de la existencia. Cuando a mí me dijo por WhatsApp que Sergio y Arancha eran sus amigos y que los dejaran paz o no sé qué me dijo y bloqueó a Sergio siendo su amigo, bloqueó a Arancha siendo su amiga, me bloqueó a mí siendo nada, pero me bloqueó. Como la última vez que le dije hola, porque eran amigas de ellos dos, y me bloqueó. Eso es lo que yo no entiendo. Y ahora vamos a dar peso a Sergio porque Arancha no calla. Uy, es que yo tengo muchas cosas. Y que no es su opinión. ¿Y lo que pienso yo? ¿Tienes celos de qué? ¿Tienes celos de qué? ¿Celos de qué? ¿Celos de qué? La gente tiene envidia. ¿Qué? Espérate, espérate. ¿Celos de qué? ¿Y tiene celos de ella? ¿Cómo, tío? No, la envidia es muy mala, señores. La envidia corrompe. Y los celos también. A mí una vez me la dejo caer en su casa. La envidia corrompe. No la conozco de nada. Yo, Kino, lo dejo ahí. A mí también me tiene mucha envidia. Porque eres muy guapo y porque eres muy putito. Tampoco soy guapo, pero eso es mentira. ¡Eh, eh, eh! Es polígrafo. Polígrafo, por favor. Pero da igual. Eso es lo de guapo, es mentira. Pero me tiene envidia porque yo soy una persona alegre. Soy una persona que no callo. Soy una persona que está en todos los lados, en todos los fregados. Soy una persona que se relaciona con todo el mundo. Soy una persona que conoce a mucha gente importante en Castellón. Y aunque soy... O sea, ¿qué? ¿Qué más va a decirlo? Conociendo a todo lo que conozco. Y orgulloso de tu trabajo. Yo estoy orgulloso. Muy bien. Porque además es un trabajo que me gusta y no voy a dejar hacerlo hasta el momento que me echen. Muy bien. Eso queda claro. ¿Y me te van a echar? Y no me van a echar porque ya la noticia... Para que lo sepáis. Para que lo sepáis. Me han hecho fijo. Entonces... Ahora tengo coche. Tengo trabajo. Estamos empezando con los youtubers. Claro. Sí. Ahora nos hemos juntado a Tarragona. Hemos ido a Valencia. Hemos estado en la Magdalena. Hemos hecho de todo. Soy árbitro de fútbol. No voy a dejar de decirlo. Soy árbitro de fútbol. Así me gusta. Y sobre todo... Conocemos a mucha gente importante. Que no quepa duda. ¿Sabéis? Y falta Sergio hablar. Y falta Sergio. Que se ha ido un momento al servicio y ya vuelve. Venga Sergio, cuéntanos. Bueno, ¿qué opinas Sergio? ¿Qué opinas tú? Pues yo opino que... El tema... ¿De qué tema? De el que estábamos hablando de Isao. Ah. Pues eso. Que no deberías habernos bloqueado y que nos desbloquees y hables con nosotros. Para explicarnos por lo menos por qué nos has bloqueado. Yo necesito una respuesta. Y ya está. Y ya está. Bueno chicos. Necesitamos una respuesta ya. Que no podemos dormir. No te lo creas. Y si no, te miento. Bueno. Bueno chicos. ¿Cuánto llevamos? La verdad que hubieran en el gol. Ahí los ha parado. Claro. Nos despedimos. Nos despedimos chicos. ¿Qué cámara miramos? Bueno, vamos a mirar el móvil. Así no tengo que pasar el vídeo al... Tengo que coger la pantalla. Bueno chicos. Miramos el móvil por favor. Todos al móvil. Bueno chicos. Yo creo que nuestro segundo vídeo. Eso es. Eh... Hemos dejado unas cuantas cosas claras. Sí. Es claras. Que me joden mucho. Pero sí. Aquí estamos intentando aprender el acent catalán. Ya me lo sé. ¿Eh? ¿No? ¿Hoy? Nois. Vamos a salir de aquí. Vamos a salir de aquí independizados. Ya lo verás. Bueno. Eh... Mentira, eh. No me lo creáis de aquí. Eh... Cataluña, Spain, love and you. Y todas las cosas esas. Me gusta todo. O sea que yo... Bueno. ¿Tienes independientes? Eh... No. Soy independiente de la... De la... De la... De la... De mi casa para dentro. ¿Eh? No lo creáis, eh. No lo creáis. Independiente de la república de mi casa. O algo así, ¿eh? No. No. De la república independiente de mi casa. Eh... Ya, por favor. Páganos. Porque os estamos haciendo... Publicidad, eh. Páganos. Bueno. A todo esto nos despedimos. Adidas. Páganos. Adidas. Mercadona. Páganos. ¿Dónde está el escudo? Ahí. Adidas. Con todo esto nos despedimos. Espero que os hayan gustado nuestros vídeos. Y... Nada. Nos vemos en el siguiente vídeo que hagamos. Vale. Eh... Hasta siempre, chicos. Adiós. 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 Vicente. Adiós.